¿Qué tal? Bienvenidos. Estamos escuchando Nova Onda y en el Reino Champiñón 101.9 FM o en www.novaonda.net. Te vamos a contar todo lo que se está cociendo en el mundo de los videojuegos. Bienvenido Alex. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenido Félix. Buenas noches. Bienvenido José. Hola, muy buenas. Bueno, hoy vamos a hablar de Pokémon Espada y Escudo. Lo han jugado nuestros compañeros José y Félix. Entonces, del 1 al 10, José, 8 y medio. Félix, 7 y medio. ¿Una nota tan baja? Oye, para mí es una nota alta. ¿Para ti es una nota alta? ¿Para ser Pokémon es alta? O sea, quiero decir, para mí 7 y medio sobre 10 está bastante bien. Hoy tenemos invitados. Supongo que estará Jorge, pero todo. Es que, para variar, hemos empezado con problemas técnicos. Y un poquito tal, últimamente. No, y Jorge también, que es un poco... No, no, es que estamos ahí en la zona de José Carlos, estamos teniendo problemas. José Carlos, ¿a qué estás jugando esta semana? Aparte de Pokémon. Ah, aparte de Pokémon, pues me he vuelto a enganchar así tontamente al Mario Tennis de la Game Boy Color, que me lo compré en unas rebajas hace ya. Madre mía. Y ahora estoy por el torneo ese final en el que están todos los profesionales ahí dándote unos palizones con unos reveses. Que se caga la perra. Alexa, ¿qué estás jugando? A Death Stranding. ¿Y qué tal? ¿Has avanzado más? ¿Estás gustando? Sí, sí. ¿Tienes la misma opinión que el otro día? Que bueno, que tenías que jugar un poquito más. Sí, el otro día tampoco tenía mucha opinión. Ahora sí que he visto ya profundamente el juego mucho mejor y sí que me está gustando bastante. ¿Puedes decir que las nuevas joyitas de la corona de Kojima? No me vas... Te lo pregunté la semana pasada, pero como no habías jugado tanto, te lo pregunto en esta. Aun sin haberlo terminado, sí creo que va a ser una de sus joyitas. ¿Habrá segunda parte, tú crees? A eso, no me lo he terminado. Es imposible saberlo sin pasármelo. Yo solo tengo entendido que es como un repartidor de globo en el apocalipsis. Va a ser una de sus joyitas y mejores juegos, pero el mejor juego no creo. O sea, todavía yo creo que hay mejores juegos de Metal Gear Solid que este. Y sobre todo, este es mucho mejor que el Metal Gear Solid 5, que para mí es el peor de toda la saga. Bueno, pero ese fue cuando se fue a mitad del desarrollo o en la fase final del desarrollo, ¿no? Sí, pero aún así era como un insulto a los seguidores de la saga en sí, por la historia y todo. Bueno, Félix, ¿a qué estás jugando aparte de Pokémon? Three Houses. Three Houses. Y también Outlast 2, que me parece un juegazo, para que no lo conocéis, que no lo habéis jugado, deberéis jugar. Yo he jugado el primero, pero el segundo nos dicen que es muy parecido al primero. Es que primero lo he jugado directamente, así que no puedo opinar. No, bueno. Tenemos a Jorge ya, José. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, muy buenas. ¿A qué estás jugando tú? Pues estoy echando un poquito al Pokémon y un poquito al Death Stranding, no mucho. No mucho. Ay, no te está calando el juego, ¿eh? No, la verdad es que no. Pokémon, a José y a Félix les he dicho una nota del 0 al 10. José me ha dicho un 8,5, si no me equivoco, y Félix un 7,5. ¿Tú qué nota le darías? Oye, es que no voy ni por la mitad del juego. Pero de lo que llevas jugado, ¿qué nota le darías? No sé. Es que no sé. Es Pokémon. Ya hablaremos, pero no sé. No sabes. No sé. Se ha dicho ojo 6,5, 8,5 y 7,5, pues me quedo con el 8. Vale, perfecto. Bueno, vamos a... Sí, es que vamos, sí es que... pues eso. Vamos a repasar las noticias, ¿no? Más importantes. No, no vamos a repasar. Vamos a dedicar completamente el programa Pokémon Escudo y Espada. Yo me lo voy a comprar, os lo aseguro, pero he decidido posponer esa compra hasta finales de mes. Estoy dando duro al profesor Leighton en Nintendo Switch, que me está gustando a medias para ser mi primer profesor Leighton. Y bueno, a ver qué tal. Porque también he jugado el Buble Buble y ha sido la mayor peste que he jugado en mi vida. ¿Has dicho Buble Buble? ¿Has jugado así no te ha gustado? No. ¿El nuevo? No. A ver, pues a que decías de toda la vida, han sacado uno nuevo. Menos más... A ver, Félix, ¿en qué mundo vives? Claro. E incluso el juego se salva porque puede jugar al original. O sea, quiere decir un Buble Buble con otra vez, ya burbujitas y eso, como siempre, ¿no? Exacto, exacto. Pero no te lo recomiendo. Vale 40 euros, ¿no? Creo, Jorge. No sé si me lo pasé en dos horas. Bueno, en el modo normal. Después he desbloqueado el modo hard y han puesto pariditas como para mejorar los disparos y demás. Pero bueno, que... Al menos te lo terminaste. Sí, al menos me lo terminé. Vamos allá, ¿no? Cabecera y a Pokémon Espada y Escudo. ¿Quieres saber cómo es un juego? El rino champiñón te lo exprime a fondo. Escucha nuestro punto de vista. Análisis. José, dime una sorpresa, por favor. No lo he jugado. No sé nada de Pokémon realmente porque los juegos que quiero jugar es como que no existen para mí hasta que salen a la venta. Y hoy va a ser un completo spoiler. No sé si irme del programa realmente. ¿Pero están los malos malísimos en este juego? Sí, pero no llegan a la altura de los zapatos a ninguno de los otros teams. O sea, Team Rocket no está. El Team Rocket no está. Hay otro team, pero es un team que da bastante penita. Es que no son realmente malos si te pagas a pensarlo. Bueno. Y también supongo que el personaje tiene a su contrincante que más que contrincante es un amigo. Bueno, en esta ocasión es un amigo muy contrincante. ¿Sí? Sí. ¿Cómo Let's Go? Bueno, Let's Go fue, bueno, que fue amigo, yo qué sé. Tampoco era un rival fuerte realmente. Es una amistosa rivalidad, digamos. Es muy buen amigo tuyo, pero está súper picado contigo para ser el campeón de la liga. Bueno, pues vamos allá. Hablar de Pokémon Espada y Escudo. A todos aquellos que ya lo tengan que escuchen atentamente. Pueden hablar por el chat de YouTube que tenemos ahora activo. Y también, pues a lo mejor podéis convencerlos para que se lo compren. Venga, vamos. Pues, venga Félix, te dejo a ti los honores mientras preparo un poquito de música por aquí. Pues lo primero que quiero decir es que me llama enormemente la atención todo el odio este desmesurado que se ha vertido sobre el juego. Y me gustaría decir aquí a nuestros radio oyentes, sería, ¿no? Sí, a los oyentes. Me gustaría decir a nuestros radio oyentes, escuchantes, que, por favor, dejad de leer cosas en foros porque hay gente que yo creo que es que le han pagado para que eches basura sobre este juego. Bueno, y también has sido víctima del bombing este, ¿cómo se llama? Bombing... Review, bombing, no. Review, review. Sí, no hay más que el Metacritic, que está ahí con dos, tres, pero por amor de Dios, que se fuma la gente. Pero esa gente realmente... Es que para hacer eso, realmente tendrías que verificar de alguna forma que tienes el juego. Ciertamente. Eso en Steam se puede hacer, que era una de las cosas que yo quería comentar realmente, que es que tú en Steam, si tienes un videojuego, si eres propietario de un videojuego, puedes escribir el análisis. Si no lo tienes, no puedes escribir análisis porque te tienes que registrar en tu biblioteca que tienes el juego. Eso yo creo que debería de estar también vinculado de alguna manera para Metacritic Camp también, que tengas que iniciar sesión en tu cuenta. Como todo el mundo ya usa una cuenta en línea para sus consolas, pues lo mismo. Si quieres hablar de Death Stranding, tienes que iniciar tu cuenta de Play 4 y ya puedes hablar de Death Stranding, si lo tienes en tu cuenta. Y además que esas plataformas son tan potentes que ya podrían llegar a acuerdos con Nintendo, PlayStation y Microsoft para poder vincular tu GameTart de alguna manera y así poder comentar los juegos que tienes. También quiero decir que tenemos que ser justos con lo que tiene el videojuego. Vamos a hablar... Bueno, yo lo más flipante que he escuchado es que en un momento del juego tiene gráficos Nintendo 64, pero eso lo hablaremos después. Bueno, también hay gente que dice que tiene gráficos de Play 2 y yo pregunto, ¿has jugado a una Play 2 alguna vez en tu vida? ¿Sabes lo que son? Gráficos de Play 2, pedazo de Healy, lo que sigue. Bueno, Félix, empecemos. Venga, va. Bueno, pues yo quiero decir... Me gusta el cambio de Félix de registro. De enfadado a tranquilidad, a manso. No estoy enfadado, sencillamente estoy energizado. Bueno, pues... Félix es un morteco, ahora mismo. Luego lo buscáis. Sí, eso. Bueno, me gustaría decir que este Pokémon me ha sorprendido en algunas cosas, pero otras no me da la sensación que estemos ante la nueva obra maestra de la saga. En ese sentido, le doy la razón a ciertos haters, pero no de forma tan radical y absurda como han hecho. Y bueno, voy a empezar por el principio, ¿no es cierto? Evidentemente. Vamos a empezar por el principio. vamos por el principio. Este nuevo Pokémon tiene lugar en una nueva zona que se llama Galar, que está basado en el Reino Unido, algo en el que se nota en muchísimas cosas. Eso, de hecho, está muy bien implementado, en mi opinión. ¿Por ejemplo, en qué se nota? Por ejemplo, en la evolución final de uno de los iniciales. Se nota perfectamente en qué se han basado. Y que también hay muchísimos Pokémon sacados de cualquier tontería de Reino Unido, que ya solo falta que haya un Pokémon camino a la telefónica. Eso pasaba en algún juego que se pasaron un poco con los estereotipos. No sé si fue con un juego parecido a Pokémon. Ah, no. Ah, no lo recuerdo. O fue en Inazuma Eleven. Me parece que fue en Inazuma Eleven, ya es con la representación de todos los equipos del mundo. No lo recuerdo. Bueno, bien, continúa. Hombre, había un Inazuma Eleven que viajabas al pasado, pero no sé. Bueno, no sé. A lo mejor era un juego de estos raros que comentamos algún día. Bueno, el estereotipo es lo de siempre. Eres un chaval que quiere convertirse en campeón y tiene que deshacer a los gimnasios de turno. Aquí hay que destacar que, como ya supongo que mucha gente sabrá, se quitan cosas raras y volvemos a la estructura típica de ve a tal gimnasio, vencer al líder, conseguir la medalla, consigue ocho medallas y luego te pasan a la liga Pokémon. Esa estructura se mantiene inamovible. Muy bien. Y en primer lugar, que yo creo que es súper interesante, ¿qué Pokémon puedes elegir al principio? O sea, ¿qué amigo puedes elegir para la aventura? Pues tienes, como siempre, uno planta, uno fuego y otro agua. ¿Y en esta ocasión son? Pregunta de trivial. Bueno, tenemos aquí al monito este que es al que me he cogido yo, Grookey, de tipo planta. Luego tenemos a Sopel, de tipo agua, que tiene mi evolución final favorita, pese a que no me lo he cogido. Y luego tenemos a Scorabunny, el conejo tipo fuego, cuya evolución final ha despertado grandes pasiones, debería hablar de Pokémon nuevos o se consideraría spoiler. Sí, puedes hablar. Bueno, puedes hablar, son los primeros. Digamos que la evolución de Scorabunny es el nuevo ídolo de los Furries. Ah, el nuevo ídolo de los Furries. Y Chomari. O sea, no sabes que hay otro nuevo Bobble Babble, pero sí sabes que la gente habla de Furries. Joder, macho. Sabemos todos lo que es un Furry, ¿no? Bueno, no hace falta más que ver la tercera evolución para averiguar por qué. A mí me gusta más la del planta. A mí me encanta la del planta, a mí me encanta también la del planta, pero no sé, me mola más la de Sobel por la temática, más que nada. Donkey Kong batería. Yo ya solo con eso. Es que el otro Jade Bond, eso mola un huevo. No, es horrendo. Lo siento mucho, pero es horrendo. A mí me mola la pinta de la gente secreta que tiene. Pero está anoréxico el pobrecito, que le den de comer. Los de agua no significa... A uno les puede gustar y a otro les puede gustar otro. ¿Jorjo? Sí, no, que los de agua eran, se supone que representaban armas, ¿no? Este sería un látigo o algo así, supongo. Ah, pues es verdad, tienes razón, todos los de agua han representado armas igual. Pongo que al final he cogido a Grooke porque también me mola el Donkey Kong batería ese. Bueno, ya continuando, una de las cosas que más me ha gustado es, empezando por el argumento, cómo están llevados los gimnasios. En otros juegos, pues era básicamente ibas al gimnasio, te cargabas a tres o cuatro entrenadores y luego te enfrentabas al líder sin más. Pues aquí digamos que lo de los gimnasios es una competición organizada donde participas, haces allí incluso tu propio pase de entrenador y vas siguiendo una ruta de ir visitando los gimnasios. Y sobre todo porque está en plan muy bien organizado. Y lo mejor de todo es cómo están llevados los combates contra líderes de gimnasio. En otro juego, pues era básicamente, te cargabas al líder sin más y nadie se enteraba. Ahora los combates tienen lugar en pedazos de estadios enormes llenos de público y con una música cojonuda. Para mí es lo mejor del juego, vamos. Yo creo que este tío es de los mejores baterías de gimnasio que he visto en mi vida pese a que algunas sean más fáciles que otras. Oye, ¿y el nivel de dificultad es tan fácil como nos tiene acostumbrado? Bueno, tiene algunas cosillas por ahí molestas como por ejemplo, ¿te acuerdas que en Let's Go tenías un repartir de experiencia automático? Sí. Pues aquí vuelve y no se puede desactivar. Con lo cual, quiere decir que tus Pokémon siempre ganarán experiencia. ¿Pelees contra quien pelees? Y aunque no lo saques, evidentemente. Sí, ahí está la cosa. Ah, bueno, eso es como los RPGs de toda la vida donde todos los personajes de tu equipo ganan experiencia en cada combate. Pues esto es lo mismo. A mí me parece una idea. Hay gente que dice que rompe el juego pero en mi opinión está hecho de forma que esté equilibrado en plan de que si quieres capturar Pokémon débiles porque también capturando consigues experiencia pues te dan muy poquita experiencia de forma que al final no acabas con demasiado nivel pero la general cuestión es quejarse. Oye, Félix, ahora que estás hablando de la hora de capturar al principio cuando salieron imágenes del juego y demás no se sabía si se iba a hacer si iba a pasar igual que en Let's Go que no aparecía el Pokémon insitu en pantalla. Bueno, en este sentido es muy continuista para empezar. O sí que aparecía en Let's Go creo que sí que aparecía en Let's Go sí que aparecía en pantalla. Perdón. Tú dices lo de lanzarla a Pokémon. No, no, no. Que en Let's Go sí que aparecían en pantalla y en el resto de Pokémon era de forma aleatoria o sea, como Final Fantasy VII por ejemplo que vas andando y en Sida te encuentras una pelea y en Let's Go sí que aparece el Pokémon y si quieres te acercas y si quieres no. En este Espada y Escudo ocurre lo mismo aparece el Pokémon o te aparece de una sin tú quererlo. De hecho tiene dos variantes. Bueno, para empezar hay que destacar que volvemos a lo clásico en plan te habilitas al Pokémon y luego lanzas la Pokéball. También hay que destacar que no sé si me pasa a mí pero en este juego los Pokémon son más difíciles de capturar que ningún otro que he jugado en general especialmente los de niveles altos. No, eres gafé Félix. Pues a mí me importa muchísimo capturar alguno, vamos. O no utilizas la Pokéball adecuada. Exactamente. No sé, yo he visto que algunos son jodísimos de capturar. Yo una cosa sí que quiero añadir respecto a eso y es que no consigues todas las Pokéballs fácilmente. Necesitas vencer a determinados gimnasios para que se te vayan desbloqueando ciertos objetos mejores. O sea, si quieres la Super Bowl y la Super Poción te tienes que pasar creo que tres gimnasios o dos. Y luego para la Ultra Bowl y la Hiper Poción necesitas pasarte unos cinco o seis gimnasios. Una cosa que es una barbaridad. He estado medio juego con Super Bowls capturando Pokémon. Hay que destacar que conseguir medias de gimnasio te permite capturar Pokémon más fuerte porque una de las cosas que tiene este juego es que si el Pokémon tiene demasiado nivel no lo puedes capturar no sé que tengas X medallas pero bueno, eso lo haremos cuando toque. Lo que te iba a comentar de los encuentros ahora tienes como dos tipos. Primero, ves a los Pokémon por ahí como el Let's Go y puedes acercarte a ellos e iniciar una batalla para capturarlos. Eso es tanto en la hierba como en las mazmorras. Luego en la hierba hay otra pequeña variante y es que de vez en cuando si te puedes andar por la hierba verás que aparece un signo de exclamación. Si te acercas a ese signo pues tiene lugar un combate contra un Pokémon que generalmente es un Pokémon que no suele aparecer en la hierba. Pero no es aleatorio sino que tú vas andando ves la exclamación y te acercas a ella. Es decir, que no te van a estar acosando Pokémon de nivel 5 como en otros juegos. No hay, no sé, los aleatorios se han eliminado por completo. Se han sustituido por una variante que me parece mucho mejor. Bueno, Alex, ¿qué están diciendo antes de continuar en nuestro chat de YouTube? Bueno, pues de momento están comentando Blitz que cada generación los Pokémon se hacen más feos y que los tres iniciales están horrendos. Ninguno se salva. Sachi Mutaito dice que lo de los Pokémon se fue de madre hace mucho y Justin Melgar que dice que la mayoría de la prensa de videojuegos se vende para hablar bien de un título por muy malo que sea. Bueno, nosotros no estamos hablando ni bien ni mal los dos. Yo tengo que decir que no estoy nada de acuerdo con eso de que los Pokémon sean cada vez más feos. Para mí esta generación tiene los diseños más chulos que he visto nunca. Se le pega un repase a Lola, a la región de Lola, le pega un repase en general que me encantan todos. En Lola me gustaban específicamente unos cuantos y el resto me parecían normalitos o olvidables, ¿sabes? Y lo mejor es que hay Pokémon que parecen feos pero luego te ponen a examinarlos y son una puta genialidad. Por ejemplo, ¿os suena uno que se llama Fallings? Sí. Que para mí es de lo más original que se ha hecho jamás y no digo más. Yo tengo que decir que vi los diseños de todos, solo los diseños y me gustaron bastante, ¿eh? Me gustaron bastante sin haber jugado al juego pero de primera los diseños me parecieron muy originales y chulos. Y tienen para mí cosas muy buenas como por ejemplo para mí tienen los Pokémon nada más chulos que se han introducido jamás, mucho mejor que los peluches, Bazofia, en plan de Denny y demás. De hecho, hay dos que me encantan. Jorge, que cuando quieras puedes intervenir, que estás aquí, ¿estás aquí, no? Sí, sí, sí. no sé, a lo mejor está o no está, no lo sé. Bueno, estoy dejando a ver el feliz explique. Sí, sí, sí. Y ya prosiguiendo, podríamos hablar de una de las novedades más granjeadas de estas nuevas entregas que es el área silvestre. ¿Esa que dicen que se parece gráficamente a Nintendo 64? Esa. ¿Pero es verdad que se parece a Nintendo 64? Yo pregunto, ¿esa gente ha jugado alguna vez en su vida a Nintendo 64? ¿Sabe lo que es lo que ha sido de Nintendo 64? ¿Pero se parece o no? No. Pero lo que quiero saber es, ¿es tan horrenda gráficamente esa parte? No, a mí menos no me lo parece. Quiero aportar, quiero aportar yo a esa polémica. No es que sean gráficos de 64, son gráficos de Nintendo Gamecube. Vale. ¿Vale? Para que te hagas una idea. No está, no son ni... El problema, no digo que el problema no es solo gráfico, el problema es que aparte de la hierba y los Pokémon no hay nada. Vamos, que no hay ni una casa en medio. Sí, hay dos. Alguna hay, creo. Vamos, que tampoco se han esmerado mucho, ¿no? Es el... Es un poco el intentar ponerte el tema de MMORPG, supongo, porque si estás conectado a Internet en esa zona te aparecen la gente por ahí y puedes meterte en las incursiones que supongo que explicará ahora Félix. Pero ya está, o sea, realmente la zona es la zona para pegarte con Pokémon de más nivel y capturar y ya está. Bueno, Félix... Es un coñazo. Bueno, no, que vamos. Una cosa, una cosa. Y, Jorge, ¿la puedes evitar? ¿La puedes rodear? Yo la rodearía seguro. Sí, a ver, evitarla no, pero tienes que, si quieres pasar de ella, puedes pasarla lo más rápido posible. Pero que no es fundamental para pasarse el juego ni nada. No. Que está ahí y ya está. Sí, o sea, es un trámite que tienes que pasar en ciertas partes del juego que la tienes ahí para volver cuando quieras, pero sin más, yo no lo he visto tampoco mucho Fuster. Bueno, Félix. Es básicamente una zona de paso que tienes que pasar por ahí para moverte entre ciudades. Pero bueno, este área, pues es a grande largo es como acabo de decir, un área muy extensa que se divide en varias zonas y básicamente lo único que puedes hacer allí es dos cosas, o bien capturar Pokémon o bien participar en incursiones. Lo de capturar Pokémon tiene su intringulis y eso es especialmente por el hecho de que, ¿cómo decirlo? Los niveles de los Pokémon enemigos no se equilibran a los tuyos. Hay en plan, hay lo típico, hay Pokémon sin evolucionar, más o menos de niveles bajos, pero también te encuentras a Pokémon gordos y evolucionados que tienen mucho más nivel que tú. De hecho, la primera vez que entré a los cinco minutos me salió un Onix de nivel 40 y tuve que huir con una Pokémuñeca. Algo así como tipo Xenoblade cuando vas por ahí y te sale un monstruo de estos de nivel 80 que te mata de dos palos. Ayer básicamente lo mismo. Y lo chulo de esto es que puedes encontrar a muchísimos, muchísimos Pokémon y hacerte más o menos tu equipo bien pronto. ¿Por qué es eso? Hay un montonazo de Pokémon de todas las generaciones. E incluso hay Pokémon evolucionados que no es perderse en contrarte en un juego, incluyendo Pokémon que se consiguen por intercambios. Y luego otra cosa que son las incursiones. Que bueno, distribuidas a lo largo de esta estela silvestre, hay como unas formaciones rojas que echan un haz de luz. Sí, que echan un haz de luz. Esas áreas a veces puedes encontrar Pokémon gigantes dentro. Que esta es una de las novedades también muy granjeras del juego, que es los Gigamax y los Dinamax. Eso ya hablaré también un poquito más adelante. Y en estos nidos comunes están ocupados por Pokémon gigantes que puedes capturar. ¿Qué pasa? Porque estos Pokémon gigantes son muy fuertes y necesitas ayuda para hacerlo. Y esa ayuda está en forma de otros tres entrenadores que se unirán a ti para luchar contra el Pokémon gigante. Que puede serlo bien gente que buscas online o entrenadores que te dan el juego. Y la cosa está básicamente tú debilitas al Pokémon y si eres tú quien inicia la incursión puedes capturarlo. Una duda que tengo. ¿Qué tiene de especial capturar a uno de estos Pokémon gigantes? Pues que luego cuando lo usas en combate cuando lo usas en combate tiene... Bueno, digamos que... Pero cuando lo capturas empequeñece, ¿no? Sí, claro. Se convierte en un Pokémon normal pero luego en el combate lo puedes hacer gigante. O sea, ya sabes que tiene esa cualidad y el resto de Pokémon del juego no la tienen. La cosa es ahora vamos a... Entroncando con esto vamos a hablar del Gigamax y el Dinamax que son dos cosas distintas. Vale. Lo del Gigamax es el sustituto de las Mega Evoluciones y los Movimientos Z. Y es que al principio del juego consigues como una pulsera que permite hacer a tu Pokémon gigante. en determinados combates del juego en concreto contra líderes de gimnasio que gracias a esta pulsera puedes hacer tu Pokémon gigante. La cosa está en que cualquier Pokémon puede ser gigante hasta un Caterpie si quieres puede ser gigante en combate. Pero luego hay unos Pokémon especiales que tienen formas Gigamax que son formas distintas formas únicas de ellos que estos Pokémon son los que se capturan en el área silvestre. Pokémon que se agigantan y tiene una forma única. Los que capturan en el área silvestre son Gigamax. Sí, eso es. Todos los que capturan ahí luego se hacen como gigantes únicos. Y no necesitas usar la pulsera para activarlo. Siempre necesitas usar la pulsera y luego cuando la usas el Pokémon se hace gigante y tienes tres turnos para usarlo. Después de tres turnos se hace pequeño otra vez y ya no lo puedes volver a usar. ¿Es tan dopado como parece por el tamaño que se hace? Pues la cosa está en que cuando lo haces gigante tiene mejores estadísticas y tiene muchos ataques únicos que sean tipo movimientos Z. Es como mezclar la mega evolución con los movimientos solamente que solo dura tres turnos. Y sí, generalmente te va a hacer bastante bestia pero tiene esa pequeña desventaja que dura poquito y que no la puedes usar en combate con los entrenadores normales. Eso solamente lo usan contra líderes de gimnasio. ¿Solo contra líderes? Sí, solamente ahí se activa eso. Y claro, todos los líderes también hacen gigantes de los líderes que hay ocho en el juego. Sí. Entonces, esto que es nuevo solo lo puedes usar ocho veces en el juego. Y en el área silvestre, en los nidos del área silvestre. Sí, es verdad, también los podéis usar ahí pero solo ahí. Y lo chulo... ¿No se parece un poco escaso? ¿O no se ha parecido escaso? Hombre, también hay que decir que gracias a eso los combates contra líderes son más espectaculares que nunca porque todos los líderes pueden hacer gigantes a sus Pokémon. Y es impresionante, dos Pokémon hay todos gigantescos uno enfrente del otro que es espectacular, vamos. Sí. Y realmente no lo echas de menos tanto. Es más o menos pues como... ¿Tú usarías una mega evolución contra un entrenador normal y corriente de Bazofia? ¿A que no? Pues más o menos. No, pero yo que sé. ¿No hay ningún combate chulo contra el team este del juego y que también se hagan gigantes o cosas así? No. O no. Bueno, en la Liga Pokémon ya supongo que sí en el alto mando y que esas cosas, pero... Bueno. A ver, se utiliza en lo que... Ni contra el rival, tampoco. Espérate a ver que me haga memoria. Sí, contra el rival sí, pero en una circunstancia especial. Madre mía. solamente se usa para combates realmente importantes. Vale, vale. No, me queda claro, pero es como que parece poquito, no sé. A ver si... Pero no sé, yo es que realmente usarías eso en un combate normal contra un entrenador de estos del montón. Si te apetece, sí, pero yo lo que quiero decir es que si te dedicas a jugar mucho al área silvestre como me ha pasado a mí esta semana, a mí me sale el Dinamax por las orejas. Porque yo es que estaba dando vueltas y vueltas por el área silvestre buscando los nidos que brillaban para poder pillar algún Gigamax y conseguir los tesoros que sueltan los Dinamax porque los Dinamax cuando los capturas o los derrotas sueltan una cantidad de botín increíble. Te sueltan caramelos que no son caramelos raros pero son caramelos de experiencia de distintos tamaños que te pueden chutar el equipo súper fácilmente. te dan máquinas técnicas de las que se destruyen de las consumibles te pueden dar vallas te pueden dar un montón de cosas de recompensa que te hacen que te animan a que vayas a los nidos a buscarlos y que sigas haciendo combates de Dinamax. ¿Es difícil capturarlos en el área silvestre a los Gigamax estos? A los Gigamax sí porque son de cinco estrellas los combates contra Pokémon Dinamax o Gigamax se clasifican por estrellas. ¿Y cómo sabes si es Gigamax o Dinamax cuando peleas contra él? Porque tiene una forma diferente a la habitual. Por ejemplo uno de los primeros Gigamax que he capturado es Butterfree. Butterfree normal ya sabes cómo es pues el Butterfree Gigamax tiene unas alas larguísimas anchísimas anchísimas de color verde brillante que es como si fuera Modra que es en el Pokémon en el monstruo de Godzilla en el que se inspira a Butterfree. Ah claro. Pues entonces es Modra tú ves ahí un Modra gigante y ahí enfrente tu Pokémon. ¿Y el que tiene Gigamax puede tener Dinamax? No. O sea puede existir un Butterfree con Dinamax que tú tengas por ahí y otro con Gigamax? Sí. Y ahí está el problema. Tú puedes capturar Butterfree salvajes o evolucionar un Caterpie hasta Butterfree y ese no va a ser Gigamax. Tienes que capturar un Butterfree Dinamax en un nido del área silvestre para que ese se convierta en Gigamax. Solo así puedes tener Gigamax. Sí. No hay ninguna otra forma en el juego de conseguirlos. No hay otra forma de conseguir Gigamax. Excepto estos especiales que están dando ahora por comprar el juego y demás. Correcto. Sí, bueno, que son... Bueno, si tenías el Desco Pikachu por ejemplo te dan el Pikachu gordo que no es lo mismo que el Pikachu grande sin más que solo un Pikachu gordo y luego el Meowth largo te lo dan también ahora, es un evento de ahora de este mes o algo así. ¿Y el Charizard cómo es? Ah, el Charizard es que no sé cómo se pilla. A mí, yo no sé... Yo he oído cómo que le iban a regalar o algo así pero no sé cómo... No lo he visto. ¿Pikachu y Eevee solo se pueden conseguir si tienes el Let's Go? Los Gigamax creo que sí. Sí, de momento sí. Solo así. Pero como hay eventos cada cierto tiempo de que tienes que irte a la tienda de videojuegos a descargarte un código o que te regalan una tarjeta con un código escrito para que lo registres y todo eso para conseguir por regalo misterioso normalmente regalan Pokémon legendarios y Gigamax yo creo que vamos a tenerlos todos con el tiempo, ¿eh? ¿no creéis que nos lo vamos a perder? Bueno, ¿y si te lo regala alguien también? O si te lo regalan evidentemente con los intercambios. ¿Y qué están diciendo Alex por YouTube? Pues mira, Blitz se nota que ha jugado al juego y nos está dejando aquí una pincelada de lo que opina él o cómo lo ve. A ver, ¿qué opina? Dice, lo único que no me gustó del juego son los problemas gráficos como las texturas o el popping. Y en cuanto a los diseños pues para él las dos primeras generaciones no han sido superadas todavía en cuanto a diseño de Pokémon que el área silvestre está muy vacía y que lo mejor de Dinamax es que los Pokémon tienen sus habilidades ocultas o que tienen habilidades ocultas. Sí, en vez de tenerla habitual hay una tercera habilidad porque todos los Pokémon tienen dos dependiendo de la suerte que tengas pues te sale una u otra pero la tercera suele ser bastante útil y conveniente para ese Pokémon en particular y se activa que esa es otra de las cosas guays de los combates gigantes porque, por ejemplo, hace gigante un Pokémon de agua y empieza a llover automáticamente como si hubieras activado la danza de la lluvia o uno de planta y empieza a brotar un montón de vegetación por el suelo y todos los Pokémon del equipo se curan automáticamente sin tú hacer movimientos cosas así. O sea, que hacer un Pokémon gigante en uno de esos combates te puede preparar una estrategia en concreto muy rota. También dice que Pikachu y Eevee están salvajes en el juego pero claro, entiendo que aunque estén salvajes Gigamax no los puedes conseguir. No, serán los Dinamax únicamente. Y mira, se acaba de unir FFARC Link y dice que le da un 6 que no hay dex nacional que las texturas son malas juego lineal solo 11 pueblos 10 rutas no hay que haber ni edificios un juego solo para que lo terminen rápido y hagan muchos vídeos. Bueno, esa es un poco la gente que lo critica esa es un poco el comentario general que se suele hacer. Sí, básicamente esto se luce a buah la poquera no está completa tan buah hay popping y ya está. Y el GTS eso sí que es un fallo gordo Félix y luego también hay otras cosas que sí me parecen fallos gordos también fallos para que salgan. Tienes que ser feliz tienes que pensar que hay fallos importantes. Hombre, yo digo que sí hay fallos importantes por eso le he puesto un 7,5 porque para mi gusto tiene fallos importantes. Yo le he puesto un 8,5 porque es un muy buen juego para jugar solo pero no es un buen juego para sacarle todo el partido en línea. Bueno, lo estaba comentando Jorge, ahora que has sacado el partido en línea ¿qué funciones online tiene? Porque Jorge estaba hablando que en esta zona silvestre a esa bajada puedes encontrarte a otros jugadores si tú también estás en línea. ¿realmente es así? ¿puedes encontrarte a todos una parte que puedes hacer con ellos? Jorge, cuéntalo tú ya que lo mencionaste. ¿Cuál ha sido la pregunta? Perdona. Estás aquí. Estaba justo te lo ha distraído. A ver, que Jorge estaba diciendo que uno de los problemas es que no se ha explotado el online y yo le estaba comentando a todos los escuchantes que nos están escuchando que me gustaría saber un poco más sobre esas funciones online en la zona salvaje porque tú has dicho anteriormente que puedes ver si tú estás conectado a internet y otras personas también puedes verlas como están pues capturando pokémons y demás. No sé cuántas personas pueden estar en ese servidor por decirlo de alguna forma y cómo puedes interactuar con ellos. Es que a ver, tú les ves que aparecen de repente, les hablas y te regalan algo y ya está. Así funciona. Eso en el labio es el resto los que puedes ver, o sea, los que ves así como en un MMPRPG pero que igualmente tampoco es así porque desaparecen. O sea, aparecen, se ve como se mueven y tal pero de repente desaparecen. Pero bueno, ¿qué hacen ghosting o algo? ¿Un poco? ¿Qué hacen ghosting o algo? Sí, yo no sé. Es que desaparecen de la nada, como de la magia, o sea, paz. A ver, que si se alejan demasiado los jugadores que estén, supongo que funcionará así, que los jugadores que estén cerca de la zona donde estás tú aparecen y no aparecen todos, aparecen unos cuantos, no sé cómo funcionará. Vale, 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 es que no me lo puedo imaginar, pero... Es que a ver, que no, sin más, aparecen jugadores y tú les hablas y según de qué idioma te saludan en ese idioma y te dan algo, te dan un objeto, un tesoro o lo que sea. Y luego, las funciones online tienes el intercambio, que es una mierda, el intercambio mágico, que es otra mierda, los combates normales que ni los he probado y las incursiones que he intentado hacer online pero o lo estoy haciendo mal o los servidores son una mierda, entonces la parte del online... ¿Para ti todo se resume en una mierda? ¿Te das cuenta? Por lo menos en la parte del online es una mierda. No, yo intento... No sé cómo calificarla de otra forma. ¿Tenéis la misma opinión que Jorge? Yo he intentado hacer incursiones online y la mayor parte de las veces me dice que faltan jugadores. ¿Ves? Y es un juego de Pokémon que debería estar petada. A ver, para la gente que no sepa de qué estáis hablando, que es una incursión realmente, que yo también me estoy perdiendo. Pero he explicado antes, ¿no? Es lo de los Pokémon gigantes. Cuando en el PSP te enfrentas a un Pokémon gigante con cuatro jugadores. Ahora sí, ahora sí. Lo de Pokémon GO que se han inspirado en eso para hacerlo aquí. Pues el problema está... A ver, el problema no. Quiero decir, yo mi problema que tenía, digo, jolines, pero te dan tres minutos para que se reúna gente para hacer una incursión contigo. Y yo decía, jolines, pero si estoy buscando, buscando y se agota el tiempo y empieza la incursión solo conmigo y la CPU. ¿Qué pasa? Y es que resulta que no activo el online cuando entro en el área silvestre. Porque, por defecto, por defecto está activada solo la comunicación ad hoc, la local, la comunicación local para que otras Nintendo Switch cercanas se conecten a ti. Por defecto. Y entonces digo, pero si no encuentro a nadie, ¿qué pasa? Es que tienes que activarla, te tienes que asegurar de que está encendida. ¿Y no puedes jugar con amigos que tengas agregados a tu consola en esas incursiones? Es que como no tengo contactos con los que... Sí, a ver, si tienes una consola al lado, supongo que... No, no digo al lado. En línea. Imagínate que tú tienes... Amigos en línea. Claro, y yo también... de buscarlo, no creo. Ay, de verdad, Nintendo, ¿eh? Pues eso es muy mal. A ver, pero si da igual si ni siquiera funciona. Igual, de todas formas, otra cosa que me parece horrible que no sé si será... Es que no hay que dejarlo pasar, en plan, ni siquiera funciona. No, es que lo ha hecho mal, ha hecho una basofía en ese sentido. Pues por eso he dicho que es una mierda. Entonces, ¿por qué lo incluyen? Pues que se la ahorren. ¿No? Por eso he dicho que es una mierda. Igualmente, luego hay una cosa que es lo del intercambio... ¿Por qué es una mierda? Me toca un poco. ¿Se me oye? Sí, sí. Ah, joder, es que como me interrumpís. No, decía que... Lo que me parece una basura también del tema del intercambio, que no sé si será que lo estoy haciendo mal, pero no puedes buscar el Pokémon que te interese. No puedes dejar un Pokémon y como antes en los otros juegos dejabas un Pokémon y pedías un Pokémon a cambio y luego dejabas el juego por ahí y si alguien te lo quería cambiar te lo cambiaba y ahora eso parece que ya no está. Ahora haces intercambio, tienes intercambio con todo el mundo, pero se conecta al azar con cualquiera y ese cualquiera te puede ofrecer los Pokémon que él tenga y tú darles los que a ti te interese, pero que igualmente no he quedado yo de acuerdo con nadie porque no me interesan sus Pokémon, me interesa uno en concreto. ¿Tú qué quieres? ¿Un mercadillo en plan como en Diablo o Coral de Estas o con cualquier arfa que le da nada? Esa funcionalidad estaban los anteriores. O sea, que tú puedes dejar un Charizard y a ti te dan un Caterpie. Sí. Si quieren, sí. Te lo ofrecen y si tú lo aceptas... Toma un Caterpie y ¿quién me lo cambia por un Charizard? Y hay gente que te lo puede cambiar. Escuchad, es que lo que está hablando Jorge está desde la Nintendo DS, desde Pokémon Diamante y Perla, ¿vale? Que se llamaba el GTS, el Global Trade, no sé qué, ¿vale? El Intercambio Internacional, ¿vale? Y eso es lo que está contando él. Tú dices, yo tengo aquí, pues eso, a Charizard y quiero un Blastoise y no otra cosa. Pues tú, hasta que nadie te intercambie un Blastoise... ¿Y por qué han quitado eso? ¿Por qué? Ah, buena pregunta. Eso sí que no tiene sentido que lo quiten, ¿no? Es una buena pregunta y es una de las principales razones, aparte de que han hecho el capao de la Pokédex que eso me parece un poco descabellado, pero eso del GTS es que te mata el intercambio en línea, te lo mata. Te dificulta mucho más conseguir a todos. Necesitas ya meterte en foros otra vez, ya tienes que buscar a gente en foros, agregarlos, quedar con ellos a una hora determinada... Si haces eso, ¿lo podrías conseguir? O sea, eso que estás diciendo, si quedas con alguien... Claro. ¿Por cómo? Agregas códigos de amigo... Ah, ¿con un código? Agregas códigos de usuario... Ah, ¿con un código? Sí, sí, sí. Puedes quedar con un amigo concreto. O agregarlos a la Switch. Ya. Y entonces ya contactas con él, te pones, te conectas, pim, pum, intercambio y hecho. Es que por lo que veo, este Pokémon online realmente es un paso atrás. Sí. Me estáis quitando las ganas de comprármelo, te lo digo. Pero si tú no juegas online nunca, Xavi. Ya, pero... Por eso he dicho... Por eso he dicho... Por eso he dicho yo antes que este Pokémon en concreto, el Espada y Escudo, está bien para jugar solo. Está bien para jugar solo. Lo que sí que he oído, porque todavía no lo he probado, porque he estado enganchado a la historia hasta hoy, son los torneos. Ya he hablado con un par de personas que me han contado que los torneos que hay, tanto los que organiza la propia Nintendo como tú, porque tú puedes ya por fin establecer tus propias reglas al dedillo para hacer torneos con brackets, con ramas para poder hacerlo como tú quieras y que se conecte la gente a tu torneo. ¿Eso ya está disponible? ¿Esa función? Sí. Y es muy configurable. Eso sí que está muy bien hecho. Eso está bien. Lo que es combates Pokémon en torneo, está muy bien. Oye, y una pregunta. ¿Se nivela el nivel? ¿Nunca mejor dicho? Sí, como siempre, si pasas del nivel 50, te lo bajan al 50 y si eres de menos de 50, buena suerte en intentar ganar el combate. Son de 50 siempre. Combate de 50. Vale. Es una norma clásica. Vale, vale, vale. Y creo que también estará la norma de nivel libre. Entonces, ¿qué sentido tiene el combate? ¿Cómo que qué sentido? ¿Qué sentido? Pues es que no sé, 50-50, no sé qué sentido tiene realmente. Pues te reducen las estadísticas. El nivel para torneos se establece que es el 50. Pues imagínate, dos plantas, porque van a hacer dos plantas por eso. ¿Eh? ¿Te refieres a la torre de batalla? A ver si estás hablando de la torre de batalla. No, porque imagínate. Nivel de los Pokémon. Claro. Vamos a ver, imagínate. Sí, 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 a ver. Yo estoy en el torneo y me toca competir contra ti. Sí. Tú tienes un Charizard de 50 y yo tengo, dime uno de fuego. Un Slugma, venga. Pues un Slugma de 50. Pues entonces, ¿qué vas a hacer realmente? Pues combatir. Pues el 50-50, pues el primero que ataque gana. Exacto. ¿En qué sentido tiene? Pues que combates en un nivel equilibrado. ¿Pero sabes lo que te quiero decir? Pues eso lo hacen para que no se meta gente que tiene Pokémon de nivel 100 con alguien que tiene Pokémon de nivel 70. A ver, yo creo que lo hacen para que sea más asequible apuntarte que no tengas que llegar a nivel 100 todos los Pokémon. también exactamente. Si no es un coñazo llevar a tantos Pokémon al 100, con el 50 te vale. Pues imagínate que estamos atacando con el mismo ataque. Pero cada Pokémon tiene unas estadísticas, unos ataques que no pueden ser siempre uno de fuego. No tiene solo ataques de fuego, tiene más cosas. Y las estadísticas son variables entre las mismas. Y tiene habilidades, tiene cosas cada Pokémon, Xavi. Yo de verdad no... Xavi se cree que es como jugar a dos personas jugando a la ruleta rusa con dos balas. Que no es que era papel o tijera, Xavi, ¿sabes? Bueno, una cosa. Quiero que comentéis un poco el post-game, pero no sé si hay algo importante dentro del juego que no hayáis hablado todavía y queráis hablar. A mí me gustaría mencionar que el motivo por el que le haya puesto la nota, entre otras cosas, es porque yo creo que estamos ante el juego más lineal de la saga. O sea, es normal que siempre los Pokémon han sido lineales, pero mismamente en otras entregas pues los mapas sean un poquitín más grandes, hay más objetos por ahí, pero es que te llevan recto de un sitio para otro. Y he visto que hay una diferencia importante entre cuando empiezas a cuando vas avanzando mismamente. Desde que empiezas el juego hasta que llegas a tu primer gimnasio pasa bastante juego, de hecho, pero luego consigues tu primera y enseguida puedes ir a la segunda y luego a la tercera. y en plan vas caminando por líneas rectas, no hay apenas atajos, no hay caminos, sobre todo porque me da mucha pena porque los escenarios están muy bien, son muy grandes, pero es que apenas puedes explorarlos. Y otra cosa que tampoco me ha gustado que iba a decir un poquito en cuanto a lo de la dificultad es el hecho de que en general sí, es bastante sencillo, sobre todo por una cosa que es una tónica últimamente y no me gusta nada y es el hecho de que en general tanto líderes como entrenadores de estos del montón tienen poquísimos Pokémon. Te los matas enseguida y además hay pocos y en general se te pasa para mi gusto demasiado rápido. ¿Pero hay retos que estén bien después de pasarte la liga? Es que todavía no me he pasado la liga. La torre, está la torre Pokémon que es un clásico pero es que solo está eso, está solo la torre Pokémon. ¿Y legendarios? ¿Legendarios? Si te digo cuántos hay... Dos. Pues te has quedado muy muy cerca ¿de cuántos hay? Dos o tres, no más. Te has quedado uno. A la diferencia, pues tengo que investigar un poco más pero creo que solamente hay tres Pokémon legendarios en esta región. Y no puedes hacer mucho más, no hay entrenadores secretos ni combates así chulos. Es que hoy me he pasado la... Hoy me he pasado la... Hay como un epílogo en el que haces un poquito más de historia, son dos orillas más de historia en el que vuelves a los gimnasios a hacer una cosa, vuelves a distintos sitios a enfrentarte a unos nuevos enemigos, pero poquito más, dos orillas más de epílogo para hacer una cosa que está bastante guay, al menos en mi opinión, pero ya después lo demás es completar la Pokédex, hacer la torre Pokémon. De hecho, el propio juego cuando terminas el epílogo te dice ahora puedes ir a tu aire por la región, ir a la torre Pokémon, lo que te estoy contando, capturar a todos los Pokémon para completar la Pokédex y hacer los torneos en línea. Eso es lo que te propone el propio juego. Y me he quedado como un poco... Me estás diciendo todo lo que me queda por hacer y ya está, no hay más. Sí, ya. Es que no están los frentes de batalla, que eso es otro problema que lleva acusándose mucho en las últimas ediciones, pero como tenías la Pokédex entera para capturar a 800 Pokémon y todo lo demás... ¿Cuántos son? ¿Has dicho? Oficialmente incluidos estos, pues ya creo que habremos llegado a los 900 o por ahí. No, no, incluidos en las Pokédex de... En las de Galar. Creo que son los 400. Son exactamente 400. ¿Cuál ha sido el Pokémon que te ha dolido más que no esté? Pues la verdad es que están todos los que me gustan en esta edición casualmente. Bueno, a ver, ¿qué puedo...? Félix. Yo echo mucho de menos a Metagross. Y a Garchomp. A la gente que nos está escuchando por YouTube, por ejemplo, que nos diga que a Pokémon echa más en falta. Aunque, bueno, iba a decir otra cosa. Cuenta. Y también echo mucho de menos a Zubat. No entiendo cómo no lo han metido. El puñetero a Zubat que salía en todas las cuevas. ¿Por qué no está? Es que es que... ¿El Zubat no está? No está. No está. No está no el bicharraco ese. Siento que el juego está incompleto. Lo digo en serio. Es verdad. No me he dado cuenta de que no está Zubat. Y me lo he pasado al juego. No está Zubat. ¿Cómo puede faltar el arquetipo de Pokémon molesto en las cuevas? Bueno, un poco para... Ya que está más o menos analizado el juego, ¿no? Eso es lo bueno. Para debatir un poquito lo que queda. ¿Pensáis que lo que ha pasado es que le ha pillado el salto gráfico, la nueva generación para Game Freak? Le ha pillado el toro ahora con este juego porque... No sé, bajo mi punto de vista. Recordar que hasta ahora solo habían salido juegos en 3DS. Entonces, Game Freak no había desarrollado Pokémon, por así decirlo, en HD, quitando el Pokémon Let's Go, que fue ya un campo de pruebas. Entonces, ¿creéis que todos los recortes, todas las cosas, todas las críticas... ¿Por qué se ha podido deber, aparte de... de si es posible o no tener a todos los Pokémon? Pero no nos vamos a quedar solo en eso, sino en el resto también de recortes, que puede ser que técnicamente sea imposible meter a todos los Pokémon y es una crítica injustificada. Pero, ¿creéis que lo que ha pasado también es que, bueno, le ha pillado de susto desarrollar en... en alta definición, le ha costado adaptarse u otro tipo de problemas? Hay gente que opina que el desarrollo ha sido demasiado apresurado, que como que les han presionado un poquito para que salga, porque en plan tiene que ser como un Pokémon por año. Yo creo que Empire tiene razón, porque viendo cosas piensas que es como un Pokémon incompleto, que sí, que esté bien y todo eso, pero no puedes evitar pensar es que si hubiera tenido más tiempo habrían podido hacer un juegazo. Yo veo cosas que me parecen horribles y cutres, que también es un motivo por el que me haya bajado la nota, y es que, por ejemplo, las animaciones y los Pokémon están reciclados, se ha revelado oficialmente, son modelos de los de 3DS de toda la vida, son modelos importantes, son los mismos modelos que en XY, y es que tuve los Pokémon en 3D ahí y es que son exactamente iguales. Eso para mí... Pero, ¿qué más para eso? O sea, perdóname, pero es que ¿qué importa eso? O sea, ¿importa algo realmente? ¿Que la animación sea la misma? Lo pregunto seriamente, porque es que es como ¡Ah, Dios! ¡Se mueve igual! Y es como ¡Oh, vale! Bueno, yo que para mí que esto lo veo bastante que estamos en una consola swing más potente, deberían haber sido Bueno, pero yo que sé, pero ahorras trabajo y no me parece tampoco que sea... O sea, me parece que ya es... No, perdón, Jorge, no, si hubiesen incorporado toda la Pokédez, pues sí, pero si no, pues hombre, mirate un poco más. Hombre, da un poco de sistema que deja de que quieres que te digas lo que pienso. Yo no veo problema en que reutilicen animaciones tampoco, es que no sé dónde está el problema con eso, eso es lo habitual, lo hacen todas las sagas. Claro. O sea, cualquier franquicia de videojuegos hace eso, o sea, que eso me parece una crítica un poco absurda. Yo en ese sentido veo Dragon Quest XI y tampoco le veo un... O sea, en los combates yo no veo ahí una gran diferencia abismal en cuanto a cómo interactúan con el escenario los enemigos contigo. Los personajes, sí, los protagonistas de Dragon Quest pues tienen más animaciones evidentemente porque son solamente ocho héroes, pero los enemigos se recolorean, se mueven muy estáticos, o sea, que se quedan en su sitio. Que no. Es como los... El problema de este juego son otras muchas cosas y no son ni los gráficos ni cómo se vea todo porque Pokémon tampoco ha sido nunca un juego que sea tecnológicamente espectacular ni siquiera a nivel tan artístico como la gente. A mí también me gustaría que fuese... Se ha pedido más de lo que iban a ofrecer y se han pegado la hostia. Ellos mismos. A mí también me gustaría que fuese espectacular gráficamente. Pero vamos a ver. Pero una cosa es que lo quieras y otra cosa es que lo hagan. Es lo que ha dicho Jorge. El Pokémon de cada generación no era nunca un juego potente gráficamente. O sea, había 100.000 juegos en la DS o en la 3DS mejores gráficamente que Pokémon. Eso siempre ha pasado. Siempre ha habido 100.000 de juegos mejores gráficamente que el Pokémon de turno. Siempre. Nunca ha sido un estandarte gráfico pero nunca. De hecho, siempre ha habido la queja de que estaban en 2D, de que están en 2D, de que cuando van a dar salto a 3D, cuando van a dar salto al 3D. Pues ahora lo han dado. ¿Es que si me apuras el Pokémon con lesión es mejor? Pues vamos a ver. Tranquilicémonos un poco. A ver, que yo lo que quiero decir al respecto es tenéis que ver combates ya altos para que se vean los mejores ataques porque hay animaciones de ataques, no de cómo se mueven los Pokémon, ¿vale? Animaciones de ataques que te cagas de lo bien hechas que están. Hay, por ejemplo, una que me impactó completamente que es el hiperrayo de toda la vida. Sí. Tiene una animación que me quedé flipando. Pero luego tienen otras tan cutres que se hacen memes. Exactamente. También tienes... Es que hay algunas que están circulando por Twitter y yo me veo de la risa. La doble patada del conejo si ya la he visto también yo. Pero es que es lo que te digo, lo que son los ataques de energía tienen unas partículas súper chulas y está muy bien. A ver, por ejemplo, está muy bien iluminado el juego, está muy definido. Que, por cierto, es otra cosa que yo quería decir antes de que se me olvide. Y es que el nivel gráfico pega un salto. Se nota la diferencia entre el área silvestre y lo que no es el área silvestre del juego. Se nota que está mejor trabajada gráficamente lo que son las rutas clásicas. Se ven mejor, o sea, la hierba es frondosa, las texturas son mejores también porque tiene truco, es tan alejada la cámara. Una pregunta porque es que queda nada. Quiero saber qué os parece que al final lo haya reventado en ventas el juego. Pues que las palabras, o sea, los hechos demuestran lo que hay, que la gente quiere una aventura de Pokémon. Hay gente que no quiere competir, hay gente que no quiere competir, solo quiere pasarse la aventura, sus 30 orillas o sus 40 orillas, pues como un Paper Mario. Un Paper Mario tiene esas orillas y se lo pasa a uno muy bien y ya... Perdona, Paper Mario solo el único juego que vale la pena es la puerta mil del área. Bueno, pero que te quiero decir... Bueno, y el Splash, este... El color Splash. Que quiero decir que a la altura de un juego de rol sencillo, asequible, la gente quiere eso, un juego de rol sencillo y asequible y Pokémon es eso para mucho público y esto lo demuestra. Por si no lo sabéis, en tres días ha vendido 6 millones de copias entre físico y digital. Ya es el lanzamiento de Switch más rápidamente vendido superando a Smash Bros. Yo lo que pienso es que seguro... Por el roya fuerte, ¿eh? Yo lo que pienso es que seguro que mucha gente hasta que ha estado metiendo basura en foros se lo ha comprado. Pues seguro. Eso pero que no te quepa duda. Y además, diré una cosa, es normal porque Pokémon Go ha atraído a mucha gente y además Switch ha vendido muy bien. Así que yo me lo esperaba también. O sea, yo sabía que la gente que estaba criticando al juego se lo ha comprado así o así porque esa gente por muy mal que hables del juego te lo vas a comprar y lo sabes. Bueno, a ver, tranquilidad. Quiero un titular antes de finalizar pero antes, Alex, damos protagonismo a la gente que está... Que no, Sony 59, Xavi. Dame un beso solo. Que te diga, ¿qué? Algo que hayan dicho por el chat. Pues es que son muchas cosas. Último, algo, venga, corre. No, Xavi, no. No da tiempo, no da tiempo, pues nada. Titular, José, corre, que nos quedamos sin tiempo. Muy bien. Titular, ya. Online, malo, juego de un solo jugador, estupendo. Feli, jugadlo por vosotros mismos. Jorge. Más de lo mismo, pero peor. Muy bien, nos vemos la semana que viene. Chao. Chao. Chao.